El amor es la esencia La única alegría del corazón Tener a quien decirle yo te quiero Y sentirlo en verdad eso es vivir Escuchar de otros labios yo te adoro Es la sola razón de ser feliz No se puede vivir sin un cariño Sin llevar en el alma una ilusión El amor es la esencia de la vida Y la única alegría del corazón Tener a quien decirle yo te quiero Y sentirlo en verdad eso es vivir Escuchar de otros labios yo te adoro Es la sola razón de ser feliz Escuchar de otros labios yo te adoro Es la sola razón de ser feliz Es la sola razón de ser feliz Es la sola razón de ser feliz Es la sola razón de ser feliz